El Museo Nacional de las Culturas del Mundo cumple 57 años de conservar, investigar y difundir objetos paleontológicos, arqueológicos, históricos y etnográficos de los cinco continentes. A lo largo de estos 57 años, las colecciones del museo han ido creciendo gracias a las donaciones de gobiernos y de particulares. El día de hoy tenemos 18 mil piezas, algunas en sala y la gran mayoría en los acervos. Estas colecciones nutren las exposiciones temporales de este recinto y de muchos museos del país, con el fin de celebrar nuestra gran diversidad humana. La exposición que inauguramos hoy, Nacimiento, Miradas en el Tiempo, se enmarca en los festejos de nuestro aniversario. Una tradición que se ha enraizado en la cultura popular mexicana, dialoga hoy con el mundo. Queremos agradecer una vez más a la Fundación ANMA, que se acercó a nosotros y que quiso poner a disposición de ustedes, de nuestro público, este nacimiento, que es una obra, un legado de un artesano veracruzano llamado Felipe Nieva. El museo está recibiendo este nacimiento, sobre todo rescatando la obra de un artesano del que se sabe muy poco, pero del que ha quedado un legado para la posteridad, que es estos pasajes bíblicos. Fundación ANMA tiene como objetivo difundir la cultura y el arte en México. Lo que vamos a encontrar aquí es el trabajo entero de una sola persona que durante alrededor de 50 años desarrolló más de 1.100 figuras de barro, presentando 50 pasajes bíblicos, 25 del antiguo y 25 del Nuevo Testamento. La intención de la exposición es presentar y hablar de las tradiciones y de hablar de cómo las perspectivas son diferentes, depende de cómo va avanzando el tiempo en la historia. Sean todas y todos muy bienvenidos. Celebremos juntos los primeros 57 años del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Feliz aniversario. Gobierno de México.